Atención, premio. El gordo. El gordo. Bueno, termina en cero. El gordo, señores. Vamos a ver, a identificar el número y que Dios lo pueda confesar. Ahora sí, todo el mundo ha corrido. Vamos allá. Termina en cero. 40 la terminación. Es hora de averiguar ese número. Número 79.140, premiado con 4 millones de euros en cada serie. Vamos a ver. A ver si hay suerte también con el bordo. Atención, Roquetas de Mar, Almería. Roquetas. Se va a íntero a Roquetas de Mar. Bueno. 260 series a Roquetas de Mar. Almería. Enhorabuena, ahora sí que hemos dado un pelotazo. Almería. Almería. Roquetas 19. Avenida de Roquetas 19, edificio. La pajarita, Almería. La pajarita.